Yo me inicié en la música, yo diría, desde muy joven. Me gustaba mucho escuchar música, lo que escuchaba mi mamá. He conocido todas las Rocío, los españoles. Hubo un punto de inflexión, yo diría, en el colegio, cuando estaba en la enseñanza media, en un taller artístico, donde un profesor de guitarra, que era una persona discapacitada, nadie tomaba clases con este caballero. Yo creo que probablemente por la imagen fuerte del discapacitado. Él no tenía piernas. Yo como un poquito solidarizando con este caballero, me inscribí en su taller. Empezó a enseñar a tocar guitarra. Y al asistir a este taller, la guitarra me resultó ser bastante cómoda, sencilla, fácil. Ah, re mayor, uh, esto. Después de ahí cambió un poquito mi forma de ver las cosas y empecé como a orientarme hacia ese camino que era la música. El Grupo Congreso a mí me marcó mucho porque la fusión que hacían ellos, donde claramente veía una identidad cultural musical chilena. Veía folclor, pero también veía otras cuestiones muy, muy, muy avanzadas, muy exóticas para nosotros. El año 94 conocí a un personaje, a Joe Vasconcelos. Un tiempo después, él se quedó sin bajista y me invitó a aprobar a una audición. Resulta que la audición nunca se hizo porque yo llegué, me adelanté, llegué a ensayar antes y me puse a tocar con Joe. En ese momento venía así. Todavía no era muy, muy famoso. Pero yo llevo tocando con él dos, tres, cuatro meses y el sello de ahí me ofrece un contrato por tres discos. Con lo que conlleva un contrato con una transnacional de esos años. Estamos hablando de hace 20, 25 años. Te ofrecían videoclips y te producían harto. Yo diría que ese fue el momento en el cual yo sentí que entré al profesionalismo o a la primera división de la música popular chilena. Fue un proceso también de darse cuenta de que subirse al escenario con un artista famoso, a más allá de que uno lo pasa muy bien porque es un trabajo muy divertido, es un trabajo serio. Y es un trabajo responsable. Donde si tú te mandas un condoro, el condoro no te lo mandas tú, se lo manda el artista por responsabilidad de mando. Es cierto que hay personas, uno dice personas más creativas que otras, puede ser, yo digo, porque es algo que se desarrolla. Y uno debe constantemente estar ejercitando la creación. O sea, si yo quiero cocinarme una cazuela hoy día más rato, debo pensar en esa cazuela, primero visualizarla. Y ahí hay un ejercicio muy simple de creación. Porque la creatividad yo pienso que es como un músculo. Se desarrolla. Tenemos una planta de profesores espectaculares que cualquiera se la quisiera. La maya que hay ahora es espectacular. Te vas a desarrollar como instrumentista, como creador musical, como orquestador también y como productor musical. O sea, te vas a manejar también en el estudio de grabación algo que, por ejemplo, yo nunca lo tuve. ¡Gracias!